¡Oh! yung kanta natin, bakit yung sapag natin bakit kalengka sorry balik tayo sa kanta teka lang para gising pa yung tao sa amin maya maya pagtulog mga 30 minutes te-text kita, hintayin mo lang papunta na ako eh ikaw nasan ka na eto hintayin ka lang saan tayo magkikita dyan sa may plaza sige, kita na tayo doon te-text kita pag nasa plaza na ako pre, ayaw mag-start nung motor ko, punta ka dito sa amin wala yatang gas pre hindi, meron parang naging ano, ano yun yung mantang ano overdrive parang hindi kanta eh, paulit ulit na pag masalita bum음 tsaka radioactive yung Sunny xender dun yung overdrive karo eh, kamansayin aling balishan mo hahahaha halit ulit 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 elik �uku regul verte halit ulit ulit ilid ulit 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 OVERDL стать No, 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 no. Tiro na tayo pwedeng nyo, no. Gusto mo, ano, dropsy? Atakas? Pakababa. Dropsy talaga, no. Room! Room! Maganda yung makara-trip yun. Alam mo na paray. Naka-flanger, no? Hindi, ganoon. Pero ito yung tunog. ¿Pangit? ¿Lapit mo dito? ¿Papakalayo eh? ¿Puedo maigar ya, Renz? Renz, ¿no? ¿Puedo ir a la bata? Ok. ¿Puedo ir a la bata? ¿Puedo? ¿Puedo, Renz? ¿No puedo empezar? ¿Puedo? ¿Puedo? No, Renz. ¿Puedo empezar? ¡Puedo ir a la bata. ¿Para elotergo de la bata? ¿Para elotergo, Renz? ¿Para elotergo de la bata? Auaah. Auaah. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Hasta la próxima? ¿Hasta la próxima? ¿Hasta la próxima? Game, ¿estás listo? Ok, niños. Saben ni a mí. Saben ni a mí, niños. Game, ¿estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? No, pero ya está listo. Ya, ya está listo. Road trip mamayang gabi. Handa mo na yung suse. Road trip mamayang gabi. Tignan mo. May full tag ako. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Iikot tayo Sa may rosario Para suoy sin turn Tapos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 a la vida a la vida ¿Cómo es su girlfriend? Pero acústico ¿Para qué? Pero mabaga Mabaga Kaya No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.